Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a enseñar a continuación imágenes de este Porsche 911 C Targa que bueno, como sabemos su marca lo restauró después de permanecer 40 años encerrado y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver desde el costado izquierdo a este automóvil acá podemos verlo de frente y desde el costado derecho y acá desde el costado izquierdo y desde la vista posterior bueno, acá podemos verlo, bueno, todavía por restaurarse un detalle de la parte posterior bueno, acá podemos ver el número, ahí podemos ver el nombre del modelo 911 C y acá, bueno, acá podemos ver cómo está el estado de la capota de este vehículo bueno, y acá podemos ver el volante de este auto bueno, y acá podemos ver cómo está la sección interior bueno, acá podemos ver cómo está desarmado y listo para ser restaurado bueno, acá podemos verlo con su carrocería completamente desarmada bueno, y acá podemos ver cómo está desarmada la sección interior antes de ser restaurada bueno, y acá podemos ver cómo están los paneles del techo de este automóvil bueno, y acá podemos ver al automóvil, bueno, con otras ruedas y pintado bueno, y acá podemos ver al automóvil pintado y todavía en proceso de restauración bueno, y acá podemos verlo con su color original rojo pintado bueno, acá podemos ver cómo sigue su proceso de restauración bueno, y acá podemos verlo en su proceso de restauración y podemos ver que está instalado su motor boxer bueno, acá podemos ver este mismo profulsor boxer de este automóvil bueno, acá podemos ver el capó de este vehículo bueno, y acá podemos ver al vehículo luego de ser restaurado bueno, acá podemos verlo luego de ser restaurado del costado izquierdo y acá podemos verlo desde el costado derecho y de frente y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y visto desde atrás bueno, acá podemos ver detalles de cómo está de su parte trasera bueno, y acá podemos ver cómo es el motor de este auto bueno, y acá podemos verlo cuando estaba en restauración y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao